El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Miguel Ángel González, invitó a los tulueños y Centro Vallecaucanos a comprar en la ciudad Corazón del Valle en esta temporada decembrina y a participar de las diferentes actividades programadas para los compradores. Como gremios, FENALCO, Capítulo Tuluá y la Cámara de Comercio de Tuluá vienen realizando actividades la Cámara de Comercio para invitar a todos los tulueños a que compren en el comercio local. Y sabiendo que la Cámara de Comercio cuenta con siete municipios, pues invitamos a todos los habitantes de estos diferentes municipios a que acompañamos los comerciantes locales. Es importante saber que estos negocios y estas empresas le han apostado todo el año para tener en diciembre la mejor temporada y el mejor respaldo que le podemos dar nosotros como compradores es comprar en el comercio local.